¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo estáos? Ah, no, este intro no es ese, ya me acordé, es el de... ¡Bes que! ¿Por qué siempre se me olvida el intro de GEME Vlogs? ¡Bienvenidos a GEME Vlogs! Es muy incómodo hacerlo solo, pero... Esta intro sí tengo que hacerla solo porque le voy a hacer una broma a mi hermana. De hecho, yo le había dicho que esta semana no iba a haber video en GEME Vlogs porque como igual hemos estado en varias cosas, dije, no, no vamos a hacerlo, pero sí lo vamos a hacer. Y le voy a hacer una broma que consiste en que vamos a fingir que ella está sola en la casa, pero va a haber un ente, un fantasma adentro de la casa. Y mi hermana es una persona muy escéptica, o sea, es una persona que sí creen fantasmas y eso, pero no le asustan tanto, pero estoy seguro que no le asusta porque nunca ha estado directamente cerca. O sea, no sé si se acuerden, pero ella me hizo una broma que era de un panteón y ella anda bien quitadela. Les estaba comentando a mis amigos de la universidad, me dieron otra idea muchísimo mejor que es hacerle una broma a mi hermano y a mi papá dentro del cementerio. ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Ay, no, Brian, bueno, no hagas eso! No estaba, güey. Eso no estaba, güey. ¡Espírense! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, sí, sí! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya salte, pues ya salte! ¡Camina ya! ¡Vente, vente! ¡Ya, mamá! ¡Ya, ven! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sigue caminando ya! ¡Mis madre! ¿Eh? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Y ella le valió bestia. Entonces, ahorita le vamos a dar una probada de su propia medicina. Ya hace... ¿Qué será? ¿Uno o dos años de eso? ¿Uno o dos años lo de la broma de mi hermana? No me acuerdo, la verdad. Pero, pues, por fin nos vamos a vengar de ella. Así que... Pues, ahorita vamos rumbo a comprar la máscara. Ojalá haya alguna buena, ¿eh? Porque ya creo que mañana es Halloween. Entonces, ya a lo mejor y se compraron todas las chilas. No sé. Voy a saber. Nunca en mi vida he comprado algo de Halloween. ¡Ojo! Porque la verdad es que yo fui a catecismo. Yo fui a catecismo. Soy una persona de iglesia. Y entonces yo no celebro esas cosas. Entonces, es que ahorita que ya soy una persona de 22 años madura, voy a comprar mi primera máscara. Son creencias gringas. Pero yo tengo sangre... Tengo sangre inglesa. ¿Tu madre qué? Mi papá se salió del carro y me preguntó que si me dejaba el aire prendido. Y yo le dije, no, no te preocupes. Pero como que sobrevaloré el frío, ¿verdad? Está bien caliente. ¡Me voy a morir! Bueno, pues, aquí ya estamos comprando la máscara. Miren, es que aquí hay una. Esta de caballo me encanta, pero no, no debo. Debe ser algo más como... Yo creo que como esta. Creo que esta jala, ¿no? No te la pongas. Que de hecho, sí hay letreros que dicen que no se pongan las máscaras. Eso es un muy buen punto. Bueno, por este supermercado, obviamente ustedes no van a poder escoger. Pero pongan cuál escogerían. Yo creo que esta es buena opción o esta de ahí. Pero que se mueve por esta. Bueno, chicos, ya esperé lo suficiente. Estuve esperando a que se diera una hora decente. Ahorita son ya las 11 de la noche. Entonces se me hace que ya es buena hora para hacer la broma. Pero yo quería hacer la noche. Por eso estaba tardando. Ahorita estoy buscando unas cosas. Esto de aquí, que va a ser con lo que me voy a tapar. Y les voy a enseñar el outfit. Esta tela es muy grande. Entonces yo creo que sí va a jalar. ¡Hala, güey! Sí está muy creepy, güey. Sí está muy creepy, güey. Sí va a jalar, sí, sí, pelado. Mamá, te voy a necesitar nada más en un factor. Necesito que le digas a mi hermana que ya te vas a dormir. Y hagas un poco como de llaves. O sea, como de que ya se rascen. ¿De dónde? No puedo. Sí, o sea, tú dile que ya te vas a dormir. Entonces para que ella crea que ya no hay nadie. Pues yo voy a estar supuestamente también ajustado. A que ella salga. No se vaya a asustar. Ah, no. Pues que de hecho yo quiero que no se asuste. Fíjate. Yo estaba pensando en que a lo mejor y se ríen. Hasta mañana, hermana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Mamá! 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 Ya 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 ya. ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijiste a Yanex? ¿Qué te pasas? Hermano, ya. Me asusté, me puse la máscara Ya, ya mi amor, ya Qué rechindes, cabrón ¿Qué pasó ella? Ya, ya, te dije Ella me hizo lo del panteón Y tú me llevaste a comprar la máscara Ya mami, ya Se la cobró Claro, Ana ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó tu papá? ¿Qué, hija? Ya, cálmate, ya Pichimada, se fue con tus pendejadas tú Ya, hija Ya, ya, cálmate, cálmate Estás viendo cómo te movimientos todavía Ya, Ana Y bueno, chicos, pues Esta fue la broma que le hicimos aquí a la señorita Ya me calmé, un día después ¿Cómo te sientes, hermana? Pues la verdad, sí me asusté O sea, imagínense, chicos Que ustedes vayan a mitad de la noche Porque yo siempre Bueno, cuando hago cosas Me desmaquillo muy tarde Entonces supongo que mi hermano Sabía que me iba a desmaquillar Y por eso lo planeó No, yo tenía miedo aparte Porque, o sea, yo estaba entre Podría durar cinco minutos ahí hecho bola O podría durar dos horas ahí hecho bola Entonces, gracias a Dios Tardaste muy poquito en salir Yo sabía que iba a salir eventualmente Pero salió Y bueno, imagínense que ustedes vayan al baño Como todos los días Y al momento de prender el foco Vean a un bulto ahí con una cara horrible Pues obviamente me iba a asustar Aparte de que ya estaba todo oscuro Ya la noche ya todo estaba mal Oye, ¿has visto la máscara? No sé dónde está Y en la que la lleguemos a encontrar Abriendo un cajón Nos va a dar un infarto Pues perdón, hermanita Perdón Yo también le hice una pequeña broma Por TikTok Así que vayan a verla Estamos en guerra de bromas Pues estábamos como en Halloween Estábamos Ya, ya pasó esa etapa Yo creo que ya Hay que limar las perezas Nos vemos en el próximo video Bye